Muy buenas a la comunidad de FIFA Mobile. Hoy les traigo el resumen de la jornada 3, la vecindad versus tocinos, que es Jesús LPA en este caso. Comenzamos con el trucado que salió número 3, así que había que elegir 3 titulares. Tienen que ser en su posición, no puedes elegir una carta de otra posición y, por ejemplo, no puedes colocar un MC de MSD. Así que mis elegidos fueron Erling Haaland, Antoine Griezmann y Emmanuel Petit. Prioricé temas de ataque, porque de por sí mi alineación es bastante defensiva, entonces prioricé más que nada delantero centro, MCO y Petit ahí, que es un pedazo de carta, la verdad. Así que nada, en las armas secretas yo me tocó el rollmaster, que puse en el primer partido a Jesús, a que su arquero lanzara tantos tiros libres como córner y todo lo que era balón detenido. La verdad es que el rollmaster poco sirve, la verdad, poco sirve, pero bueno. Jesús eligió, o sea, le tocó lo que es el cambio de líneas, que él lo decidió ocupar en el segundo partido, cuando él era local, así que podía hacer estragos ahí en mi alineación. Y nada, dicho esto, vamos allá, vamos al primer partido. Y comenzamos por acá, primer partido ahí, yo era local ahí contra Jesús LPA. A ver, yo tenía para el primer partido, ocupé el arma ahí donde hice que Jesús colocara ahí el arquero, tirar tanto los córneres como los tiros libres y nada, y todo eso. Era mi arma el rollmaster, era mi arma ahí a favor. Jesús LPA tenía el cambio de líneas que decidió ocuparlo para el segundo partido ahí, para él, para cuando fuera local. Así que nada, comenzábamos ahí, comenzábamos con todo aquí, presionando ahí, aprovechando. Había que aprovechar la localidad, había que aprovechar la localidad porque el segundo partido se nos venía con pin en contra. Y la verdad es que todos sabemos hay que... Chile, México, uff, 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 el pin, la verdad es que va bastante mal ahí de visitante. Así que nada, comenzábamos acá, LPA ahí. Ojo, ojo, tío FIFA implementó para esta primera jornada que era sin regate. Solo se podía ocupar el regate predeterminado, por ejemplo, Haaland tiene tacón a tacón ahí como predeterminado, Griezmann tiene como predeterminado la ruleta, así que, ojo, es un partido sin regate prácticamente. Recordemos que es la pelota parada, no podemos tocar la pantalla, así que acá hay que esperar a que Griezmann ejecute. Yo lo único que puedo hacer aquí es esto, cabecear ahí. Griezmann elige dónde va y yo solamente puedo cabecear ahí que lo tuvimos. Lo teníamos ahí, pero bueno, pero bueno, como dije, es sin regates el partido. Solo el predeterminado, así que... Y eso hace que el partido sea más difícil, más difícil ahí, pero bien. La verdad es que me gusta mucho a mí esto. Todo lo que es sin regates y la verdad es que a mí me gusta bastante. Y vamos por acá, bien ahí defendiendo LPA. Ojo, teníamos aquí a Chomen y Ginola ahí, que intentamos hacer ahí un tiro falso ahí para engañar ahí. Seguíamos presionando bien aquí. Ojo, seguíamos presionando muy bien, había que aprovechar la localidad, así que había que intentar presionar lo más arriba posible. Intentando ahí el error ahí y de él por el pin. Así que porque él facilía de 50 para arriba en pin. Así que nada, vamos acá con Ginola. Buscamos a Griezmann aquí. Ojo, bien, bien. Aquí abrimos con Haaland. Ahí el tacón a tacón ocupando el predeterminado. Ahí LPA se equivocaba y sacaba el arquero. La verdad no sé qué quiso hacer aquí. Se equivocó, la verdad. Probablemente pensó que iba a cortar hacia el arco y no, nada. Yo corté hacia afuera, entonces quedó su arquero a medio camino y la verdad es que me facilitó ahí bastante las cosas. Así que nada, minuto 41 ya. Creo que fue un gol ahí para un golpe ahí anímico bastante bueno para mí y la verdad es que bastante malo para él porque ya no queda nada aquí que te hagan un gol en el 40 y pico después de que defendiste bastante bien el resto de partidos. La verdad es que pega. Ojo, aquí íbamos muy bien, pero bien ahí con Soled. Muy bien ahí, la verdad. El defensor de Jesús LPA y bien. Ojo, yo pertenezco a la vecindad. Jesús a Tocinos. Básicamente el partido en la vecindad versus Tocinos. Así que nada, yo defiendo el liderato. Ojo, estoy líder con 10 puntos y el EPA estaba tercero con 9. Así que prácticamente un partido de el líder ahí con quien sigue ahí en la tabla de posición. Así que un muy buen duelo. Vamos por acá con Griezmann. Ginola. Buscamos nuevamente a Griezmann. Ahí la devolvemos. Bien, aquí Haaland. Ojo, Griezmann. Buscamos a Erlina. Ahí, bien. Ojo aquí, ojo aquí. Anticipábamos el movimiento. Y bueno, yo estaba seguro que iba a tocar hacia atrás para salir con calma. Así que aquí me fui con Haaland de largo. Me fui con Haaland de largo por si salía y salió bien. Y salió bien. A veces en este tipo de jugada uno tiene que pensar rápido que va a ser el rival y salen cosas. Y salen cosas. 2-0 a minuto 55. Bien, la verdad es que bastante bien. Y un 2-0, muy muy bien. Ojo acá. Ginola. Busca a Marlene Haaland. Ojo. Aquí había que rematar. La verdad es que había que rematar. Romper el arco. Quise asegurar ahí tocando abajo. Y la verdad es que la manqué. La manqué era el 3-0. Pero bueno. Vamos con Erlina. Nuevamente buscamos a Griezmann. Pero bueno. Uy, aquí Jesús se le vea ahí. La manqué un poquitito. Y yo creo que el pin ahí. Yo creo que el pin estuvo afectando también ahí. Vamos por acá. Buscamos Ginola. Bien. Intentamos abrir espacios ahí. Ojo. Bien. Zafamos bien. Chuameni. Cuidado. Petit. Ojo. Vamos con Petit. Petit que es una cartaza la verdad. Ojo aquí con Haaland. No alcanzamos a girar. Intentamos girar ahí con Haaland. No pudimos. Y nada. Comenzar desde cero. Tenemos aquí Petit nuevamente. El giro aquí. Ojo. Nuevamente. El giro. Chuameni. Ginola. Chuameni. Griezmann. Antoine. Aquí tuvimos suerte. Aquí hemos tenido bastante suerte. Nos quedó ahí. Ojo. Aquí se va a ver la repetición. Ahí. Creo que hubo un pequeño rebote. Creo que aquí hay un pequeño rebote. Claro. Y ahí está. Y nos queda ahí. Y consigues. Y consigues ahí. Ponemos el tres cero. Una ventaja bastante buena. Haciendo valer la localía. Que es lo importante. Es lo importante aquí. Hay que hacer valer la localía. Ocupe mi arma también a favor. Entonces había que ganar. Localía y arma a favor. Viejo. Tienes que asegurar. Tienes que asegurar. Aquí el EBA se equivocaba. Se supone que juega el automático. Pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. Después ahí en el... Antes de empezar el segundo partido. Se conversó eso. Y quedó todo claro ahí. Para lo que era el segundo partido. Ojo aquí. Bien ahí. Muy bien ahí. Pero nada. Estaba Mendy. Y aquí un poquito de suerte. Mendy y el palo. Bastante suerte. Nada de un poquito de suerte. La verdad es que bastante suerte hemos tenido ahí. Minuto 90 más. Y creo que aquí se acaba. Y aquí se acaba. Muy buena victoria la verdad. Haciendo respetar la localía. El arma... El arma secreta. Que la verdad es que no sirvió mucho. Porque él no tuvo ninguna pelota detenida para que... Pero bueno. Pero bueno. Bueno. Y tocaba el segundo partido ahí. La vuelta. Recordemos que Jesús tiene a Cristiano, a Haaland y a Bellingham. Como los tres titulares ahí que salieron en el trucado. Y la verdad es que partido difícil. Pin de visita ahí contra Tocinos. Recordemos que Jesús es de México. Así que... Pero el pin estaba un poco... Estaba aceptable. Yo pensé que iba a ser peor. 120 de pin. La verdad es que... Bastante bien. Vamos acá. Bellingham, Cristiano y ojo. Ojo. Comenzaba pegando fuerte ahí el EPA. Comenzaba pegando fuerte y bien. Se podía venir aquí un... Uf. Uf. Una goleada ahí en contra. Esto recién comenzaba y empezábamos perdiendo. Pero bueno. Pero bueno. Hay que ver. Hay que ver. Hay tiempo para remontar. Como también hay tiempo para... Para llevarse ahí una boleta grande. Ojo. Recordemos que yo tengo el cambio de líneas en contra. Tuve que mover mi medio campo ahí a la defensa. Y la defensa al medio campo. Así que nada. Habíamos que con saliva que estaba de MSD para Petit. Petit y Petit Haaland en sus posiciones. Así que por ahí pasaban mis esperanzas. Acá, ojo con Haaland. Se equivocaba ahí en el pase. Y bien Ginola ganando. Bien Ginola ahí de laterales izquierdo ahí ganando. Vamos acá. Petit Haaland. Ojo. Ojo. Tocábamos ahí. Y la verdad es que había que tocar. Había que tocar esperando algún espacio ahí para poder tocar a Erling Haaland. Aquí la ganábamos bien. Con Ginola nos equivocábamos en el lateral la verdad. Pero la ganábamos bien. Ojo por acá. Pavar. Upamecano. Que era mi MSO. Erling Haaland. Uy. Ey. El tiro falso de Erling Haaland ahí para sacarse el defensa central. Y bien. Bien. Ojo ahí Upamecano. Ahí. El pase ahí de Upamecano. Bien ahí girando de espalda. La recibe de espalda. Gira y le mete la asistencia a Haaland. Ojo ahí Upamecano. El mejor MSO de FIFA Mobile. Bien. Lo empatábamos de visita. Con cambio de líneas en contra. La verdad es que bien. Bien. Si me dices. Contra. Jugar de visita. Pina en contra. Contra. Y empatarlo con cambio de líneas. Como arma en contra también. Lo firmo viejo. Lo recontra firmo. Y ojo. Upamecano para Haaland. Uy. El giro de Haaland aquí. Que rico. Ojo aquí. Aquí me equivoqué. No le tuve fe a Pavar. Que estaba picando muy bien. Y nada. Y la verdad es que aquí. Me equivoqué yo. Me equivoqué. Y bastante mal ahí. Tuve que haber dado el pase antes. Pero bueno. Y vamos nuevamente acá. Pavar. Malasia. Ojo. Malasia. Pavar. Se la intentábamos dar a Haaland aquí. Que la pillábamos muy bien. Pero no alcanzamos a girar. No alcanzamos ahí a girar. Y nada. Se acababa el primer tiempo. No, no, no. Era falta. Era falta. Era falta. Era falta. Ojo. A ver si le daba pa' una más. Pero creo que aquí. Aquí debería acabarse. No debería tener una más. No debería tener una más. Un minutito. Así que. Bien. Se acababa el primer tiempo. Uy. Bastante disputado el primer tiempo. La verdad es que estuvo bien. Lo supe llevar bien. A pesar del cambio de líneas en contra. Lo supe llevar bastante bien. Comenzábamos nosotros aquí. Upamecano. Petit. Ojo. Chomeni. Ojo. Bien. Ahí. Bien girando. Chomeni. Ahí. Muy bien girando. Petit. Upamecano. Ojo. No íbamos con Pavar. Le quedaba. Casi le queda Upamecano. Ahí. Pero bien. Pero bien. 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 Bien defendido ahí. Por el EPA. Ojo. Uy. Que picaba aquí con Cristiano. Aquí hay que tener cuidado. Ojo. Aquí. Cristiano el arcoiris. Recuerden que puede solamente ocupar el predeterminado. El regate. Y Cristiano viene con arcoiris. Así que. Uy. La perdí a Mickey saliendo con Pavar. Ojo. Bien. Bien. Silles. Silles es el mejor defensa central de FIFA Mobile. Tacón aquí con Haaland. Nos arrancábamos aquí con Haaland. Ojo. Ojo. El bombazo. Ahí el segundo palo. Y nos poníamos en ventaja. Nos poníamos en ventaja. Nos mandaba GG ahí. El EPA. Y bien. Ojo. Muy bien. La verdad. Es que a ver. Cuando puedes jugar solo con el predeterminado. Y tu centro delantero tiene tacón a tacón. Creo que es una ventaja enorme que tienes. Creo que es una ventaja enorme que tienes. Ojo aquí. Se venía el EPA. Uy. 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 Bien. Bien. Oye. Muy bien. Saliba ahí que estaba de MCD. Pero muy bien cubriendo ahí el espacio. Bastante bien. Ojo acá. Mal hacia para Upamecano. Upamecano para Erling. Uy. Girábamos bien. Aquí. Ay. No dimos el pase. No supe si hacer el tacón a tacón. Darle el pase Upamecano. Y al final no hice nada. Bien. Acá. Girábamos. Sacábamos bombazos ahí. Bien. Nada. Estaba muy marcado. Lo tuve. La verdad. Era pase Upamecano. Antes tenía para haber hecho un tacón y haber entrado solo. Y no supe que hacer. La verdad. Y me enredé ahí un poquitito. Pero bueno. Vamos acá con Griezmann. Que estaba ahí central. Griezmann. Petit. Ojo. La perdíamos saliendo. Uy. La manqueábamos feo aquí. La manqueábamos en el 80. Y la verdad es que se nos complicaba aquí un poquitito. Uy. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. El pase al medio. Y bien. Y bien. Zafamos muy bien la verdad. La botábamos con Secha aquí. Nada. Aquí había que aguantar. Los últimos minutos eran para aguantar. La robábamos con saliva. Y bien. Y ojo. Y ganábamos de visitante. Con Pied en contra. El cambio de líneas en contra. Una victoria muy buena la verdad. Una victoria tremenda. Doblete de Jalan y nada. Y qué tremenda victoria nos llevamos. Y bueno. Ese fue el resumen de la tercera jornada. Y la verdad es que nos fue bastante bien. 6 puntitos. Con cambio de línea en contra. Entonces creo que fue tremendo. Pero mantenemos el liderato. Antes de esta jornada teníamos 10 puntitos. Éramos líderes. Ahí el segundo y tercero tenían 9. Así que nos vamos con 16 puntos. Terminada esta jornada. Bastante bien. La idea es ir directamente ahí a la fase final. Por lo menos es la idea. Clasificar a segunda ronda. Pero en lo posible. Irnos directo ahí a la parte final. De lo que es la Emperator. La Emperator League. Así que nada. Me despido. Muchas gracias por el apoyo. Y nada. Nos estamos viendo ahí en un próximo video. Review directo ahí. Lo que salga. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.